En esta noche queremos ser testigos frente a cámaras de que el viernes va a estar presente ¿Seguro? Seguro Fecha de Gistro, fecha de viernes Viernes 17 de julio Viernes 17 Mostrárselo, mostrárselo El grandote ese está al vuelo por ahí Hay uno grandote Hay uno grandote por ahí Hoy es 14 Viernes 17 Así que negro El menú va a ser Guiso No, que guiso, guiso que coma los secos ahí Para paño, el poderío, eso Vamos a hacer más hambre al roqueo Con la opción de Si hace frío el horno Si está templadito A la paña Perfecto Bueno, contamos tu presencia Sí, sí, sí Ahí ya las imágenes van a decir todo No, no, no No, no No, no 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 No